y gente buenas noches saludos acá desde chiriquí panamá agosto 2021 y me encuentro con este insecto aquí en el área de trabajo en esta noche la verdad que un tanto afortunado porque este insecto no se deja filmar tan fácilmente que no es tan fácil encontrárselo así por así sé que hay afortunados que lo pueden hacer biólogos claro es su área de trabajo y estudio pero bueno yo soy un aficionado así que la verdad que me siento afortunado en poder mostrárselo acá le dicen cancarruñas en algunas algunos pueblos pero es la famosa cigarra la que hace un sonido muy característico para la semana santa y en las montañas como pueden ver ahí posan esta bolsa verde miren esas alas unas alas con unas terminaciones así que parecen como metálicas y la verdad que ahí tiene como entre 6 a 8 centímetros no tengo la cinta métrica aquí pero voy a poner el dedo índice aquí para que tengan una idea aquí así para que puedan apreciar si vamos a darle la vuelta ojalá que no se asusten ni se nos vaya ahí pueden verla ahí tiene sus garfios ahí en las patas y ahí pueden ver sus grandes ojos si si acabo de llegar aquí y se posó así que bueno vamos a dejarla tranquila para que no se asuste y descansa aquí porque llegó volando se tropezó aquí con la lámpara que estaba aquí alumbrando esta área y se colocó aquí a descansar así que bueno gente saludos desde panamá